¡Selene! 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 Modelo para cualquier hora, ¿no? Para llamar la atención. ¡No me voy a la vez! ¡Horacio! ¡No! ¡Horacio! ¡Pero esto está inflado con él! ¡Vuelva! ¡Vuela sin lugar! ¡Che! ¡Apaguen el aire! ¡El frío en el estudio! ¡Que le va a sacar el ojo a alguien esta chica! ¡Tienen porciones! ¡Qué cosa de no! ¡Son dos tapitas de chica! ¿Y Cermina tiene un participante más? ¡Sí! ¡Qué lees! ¡Adelante! ¡Selene! ¡No! ¡No!